Evita accidentes viales. Recuerda que los semáforos nos ayudan a poder transitar con seguridad por las calles, tanto a automovilistas como a peatones. Disminuye la velocidad cuando el semáforo cambia amarillo. Y haz salto total cuando el semáforo esté en rojo. Si eres peatón, recuerda cruzar por las esquinas y esperar tu turno para ir a la otra acera. Respetemos las señales de tránsito, por tu seguridad y la de todos los armantinos. Salamanca, el corazón de Guanajuato.